Bueno, pues hoy voy a hablaros de la aceituna machacada aloreña. Es, digamos, con respecto a la machacada de Jaén, con la que os hablaba el otro día. Es una aceituna más pequeña, de unos colores más variados. Como podréis comprobar, pues aquí se mezclan, vamos desde los tonos más verdosos que teníamos en la aceituna machacada de Jaén. A unos tonos más marrones. Es una aceituna más pequeñita, más redondita, carnosa, no tan dura y yo diría que un poquito menos áspera. Es una aceituna, yo creo que muy buena para empezar a tomar aceitunas machacadas. Para aquellos que todavía no están acostumbrados a esos sabores amargos y fuertes que nos dan las aceitunas machacadas. Es yo creo que la ideal para empezar a tomar. Está muy bien para empezar a tomarla. A mí me gusta mucho llevarla a casa y ponerla con un aceitito de oliva virgen, un poquito afrutado. Para empezar a tomarla porque combina muy bien. Como todas las aceitunas, pues bueno, casi con cualquier bebida, ¿no? Como todo, pero bueno, igual que las otras estas fuertes con finos, manzanillas, cervezas, van de cine. A mí me gustan, bueno, ahora con los rosados de León, ahora en verano, ese prieto picudo rosado que tenemos tan rico por aquí, por León. O ese nuevo blanco, el albarín, pues me gusta mucho, ¿no? Y bueno, invitaros a todos a probarlas. Yo creo que son variedades fuertes que creo que a veces, pues bueno, llevar unas poquitinas para probar puede estar muy bien.